qué tal comandos cómo están parceros espero que todos se encuentren bien señores bueno un vídeo gente de méxico me recomendó esta reacción hoy vamos a reaccionar a una comparativa entre ciudad de méxico y bogotá un tema que sé que les va a gustar en estos momentos yo vivo aquí en la ciudad de bogotá vamos a analizar un poco esta reacción bueno más bien este vídeo espero les guste comando ya saben si son en el canal suscríbanse dejen el like ahí de una vez por favor listo ya lo dejaron perfecto compartan el videíto y arranquemos de una vez comandos bueno señores vamos a arrancar esta reacción de una vez méxico y colombia son los dos países más poblados de hispanoamérica y ambas cuentan con ciudades gigantes con gran importancia en el comercio regional hoy compararemos estos dos titanes urbanos y veremos cuál ofrece una mejor calidad de vida cuál tiene mejor infraestructura y cuál es más rica en actualidad para empezar debemos saber de qué a pesar de que bogotá no es la ciudad más grande de colombia es el principal centro político económico y cultural del país pero muchachos no bogotá si es la ciudad más grande de colombia bogotá si es ahí no sé por qué dice que no pero bogotá si es la ciudad más grande de colombia es la capital del país inclusive pero más allá de esto su hermosa arquitectura y la energía de su vida urbana hay algo que da vida a esta ciudad como a ninguna otra su gran población bogotá alberga más de 12 millones 720 mil habitantes en un área metropolitana que sobrepasa los 2300 kilómetros cuadrados lo que da lugar a una densidad poblacional de más de 2300 personas por kilómetro por otro lado tenemos la ciudad de méxico la capital más poblada de américa con más de 22 millones de habitantes por dicho el doble doble que bogotá debe ser si es el doble que bogotá pues debe ser dos veces más grande que bogotá porque pues bogotá que en colombia vuelvo y repito muchachos la ciudad más grande ciudad de méxico es el corazón financiero de los eeuu mexicanos albergando numerosas instituciones financieras y bancos aquí el índice de desarrollo humano es de 0,837 puntos en la categoría de muy alto el salario mínimo para un residente de la capital mexicana es de 305 dólares estadounidenses pero el salario promedio entre los trabajadores de esta ciudad es de 485 dólares oiga harto 480 y casi 500 dólares o sea 500 dólares aquí un poco de plata hermano serían como 2 millones de pesos 2 millones de pesos más o menos hay mal contados 2 millones de pesos pero ya que el salario mínimo en colombia está en 1.500 o sea 500 mil pesos más disfruta de fondo estas imágenes de la ciudad ciudad de méxico quien anteriormente era conocido como el distrito federal que ofrece ser una de las cinco ciudades con mayor facilidad para hacer negocios de latinoamérica y con mano de obra muy calificada y talento además tiene una de las mejores ofertas académicas del mundo veo la ciudad muy verde veo unas zonas verdes bastante grandes que definitivamente atrae personas de todas partes pero también edificios muy modernos no aquí en colombia aquí en bogotá no hay edificios tan modernos les soy sincero aquí hay un solo edificio que el más grande que es el hotel la torre colpatria es un edificio ya bastante antiguo pero estaban haciendo una que llamaba atacar pero eso lo último como que quebraron y eso no pudieron terminar la no la han podido terminar se reconoce por tener una infraestructura vial muy desarrollada y a pesar de que tal vez ciertas calles no cuentan con el mantenimiento adecuado es uno de los lugares mejor conectados vialmente del país aunque hay que decirlo el tráfico es uno de sus principales problemas al ser una ciudad tan poblada aquí también eso aquí es una locura el tráfico hermano veo muchos edificios vuelvo y repito muchachos de edificios grandes aquí en bogotá edificios grandes pero no como lo que veo aquí de ciudad de méxico realmente aquí hay dos o tres edificios serán los más grandes del resto no son tan altos pero sean grandísimos mientras que en bogotá el índice de desarrollo humano se sitúa en los 0,797 puntos y el salario mínimo está en los 286 dólares pero viviendo en bogotá deberá saber que el salario promedio puede rondar los 450 dólares no nunca en la vida esa mierda se gana uno acá en bogotá no me los ganó ni yo hermano no mentiras mentiras no pues tampoco tampoco millón quinia la gente que vive con el salario mínimo mil quinientos que son más o menos yo le pondría como unos son como son alrededor de trescientos setenta y cinco dólares eso es lo que realmente una gana acá en bogotá la cantidad de cuatrocientos y cincuenta dólares no es ningún promedio hay gente que se los ganan sí pero lo normal es que uno se gana el mínimo es por otra parte la ciudad ofrece acceso a un mercado amplio y diverso siendo potenciado por su gran población y una clase media en crecimiento además de una fuerte inversión extranjera año tras año si es una si bogotá a comparación de otras ciudades del mundo perdón de colombia si es una ciudad muy muy buena en el tema laboral es muy buena por eso yo migré aquí a bogotá por tema laboral y gracias a esto me ha ido muy bien bogotá ha simplificado los procesos de aperturas de nuevas empresas y cuenta con una muy buena infraestructura para emprender cualquier tipo esto que ustedes ven acá es como el casco antiguo de la ciudad de la calera perdón la calera no este es que la calera esto es este la candelaria y ahí está muy cerca aquí está muy cerca el palacio este son son es el casco antiguo y lógicamente estas son las edificaciones que usted va a ver usted no ve edificios grandes y edificios modernos siempre ve ese tipo de edificaciones de negocio aunque todavía existen muchos problemas la plaza de toros más burocráticos y regulaciones complejas que requieren de tiempo y paciencia para cumplirse anualmente en la ciudad de bogotá genera más de 126 mil millones de dólares en su producto interno bruto lo que equivale a cerca del 38% de toda la economía de colombia y una riqueza per cápita pero si ustedes se dan de cuenta lo que les digo muchachos no ven ustedes edificios grandes estos son realmente aquí se ve grandes pero en la realidad son edificios pequeños normales y la gran mayoría inclusive son residenciales ni siquiera son de negocios y está de más de 9 mil 910 dólares por habitante al año aquí el desempleo puede rondar el 10,7 por ciento pero es superada por ciudad de méxico quien cada año produce más de 450 mil millones de dólares equivalentes al 35 por ciento de la economía de méxico tal solo esta ciudad tiene una economía más grande que todo el país de colombia y es mayor que la riqueza de cualquier país de hispanoamérica esto hace que el producto interno bruto per cápita se sitúe en los 20 mil 680 dólares por habitante lo que la hace una de las ciudades más ricas de la región solo por detrás de santa mire eso tan lindo esos edificios estoy difícil usted no los va a ver en bogotá vuelvo y repito esto esto es muy bonito tiene ese paseo por el río tan bonito este tipo de cosas realmente aquí no se ve es que ni siquiera en medellín que es como una ciudad muy también muy muy pujante no se ve de tipo de arquitectura son edificios más bien pequeños llego de chile y montevideo en la capital mexicana el porcentaje de desempleo es de tan sólo el 3,8 por ciento y se puede disfrutar de un hermoso clima que ronda los 16 grados centígrados durante el año contando tan sólo con la estación seca y la estación lluviosa sin embargo bogotá se encuentra ubicada a unos 2.600 metros sobre el nivel del mar lo que influye haciendo que el clima sea bastante fresco y variable a lo largo del año las temores este edificio que ustedes ven acá este que está aquí el blanquito ese es el edificio más alto de bogotá el resto son edificaciones medianas estas edificaciones son bastante antiguas no son edificios nuevos esto es lo más grande se llama la torre colpatria si ustedes ven a mano derecha van a ver que es ese ya son edificios muy pequeños realmente temperaturas aquí suelen rondar en promedio los 14 a este edificio que está aquí a mano izquierda ese que ustedes ven ahí ese es el otro que inclusive es más grande que esta torre colpatria pero no se pudo terminar porque quebraron quebraron y no pudieron terminar esa torre se llama batacá y va a ser el inclusive el edificio más alto de colombia de resto como le vuelvo y le repito muchachos ustedes ven son edificaciones muy bajitas son edificaciones ya bastante antiguas grados pero llega a alcanzar los 20 grados durante el día te dejaré estas hermosas imágenes de bogotá para que la conozcas más a profundidad este edificio si es nuevo es el que vemos acá a mano izquierda bogotá es muy bonito para qué este es como el sector donde usted va a ver los edificios más altos eso ese es el sector y para allá no se encuentra mucho más de pronto para el norte pero no hay tantos el cementerio central ese día está haciendo un buen sol está haciendo buen sol el día que graban este vídeo porque normalmente no es así ahí siempre la pasa no va a este es eso muchachos de edificaciones bastante de la época colonial porcentaje de pobreza ciudad de méxico 32% equivalente a más de 7 millones de habitantes bogotá 26% equivalente a más de 3 millones 300 mil habitantes bien muchachos ya a comparación de bogotá en ciudad de méxico se ve mucho más verde de muchos más árboles ustedes vieron el vídeo de bogotá casi no se ve zonas arborizadas cuál de estas ciudades te pareció más atractiva cuál consideras que está más desarrollada en la actualidad te invito a dejar tus comentarios para sugerir la próxima comparación gracias por ver bueno señores espero les haya gustado el vídeo un vídeo bastante interesante es lógico muchachos sea por siempre ciudad de méxico se va a llevar proscacho a bogotá porque es una ciudad mucho más grande es un país que tiene una estabilidad económica mucho mejor que la colombiana recuerden que nosotros de cierta manera siempre hemos sufrido el tema del terrorismo y eso no nos ha permitido crecer de una manera eficiente aquí en nuestra región pero ahí le vamos haciendo poco a poco muchachos y bogotá es una ciudad muy bonita es una ciudad de muchas oportunidades yo vivo ahorita en la ciudad de bogotá creo que a nivel nacional es una de las ciudades donde la gente prefiere emigrar porque es mucho más fácil conseguir trabajo es pues lógicamente la capital del país y de esa manera de eso de cierta forma ingiere mucho en el tema social ciudad de méxico no todavía no tengo la fortuna de conocerlo espero y aspiro a hacerlo de pronto en otro año se ve muy bonita vuelvo y le digo bueno inmensa debe ser yo creo que dos veces la ciudad de bogotá se ve muy arborizada se ve muchas zonas verdes y bueno muchachos esperemos conocerla muy pronto ya saben si son nuevos en el canal suscríbanse parceros dejen el like nos estamos viendo yendo en un próximo vídeo comandos chao